aquí está con mis panas de todos los días vende tremendo camarón sas había cogelo con las dos manos uno para allá para que la gente vea que son que se parecen pollos o eso hoy es un grandísimo cuando cuando camarones son por una libra y la cabeza no da sin cabeza y cuánto vale la libra cuál sabe chévere si vende todos los días aquí gracias a dios a la bienes santísima y dónde está ubicado calle tenis club y hay paulo emilio masías y vende por mayor de mes también porque ofrezcan años para que ofrezca a la gente ahí en la calle independiente todos los días que yo soy que es puro a jugo hoy y cuántas libras de vender diario cuántas libras de 20 25 todos los días pero con los medios hay que trabajar duro vea tremendo camarones aquí me van ubicado en la zona de la botica de la botica que es de puerto viejo todos los días para que mi pana puede buscarlo el hombre buen camarón calidad y calidad contento sea camarones tiene como 50 centímetros cada uno así que ya saber usted antes que cada que trabajaba en lo mismo y siempre estaba veniendo pico sino que aquí no se puede vender pico por las moscas en cambio de toquimán también se puede tener un cubierto y el que el socio el socio tiene más bien como guardia como guardia de guardia palma acompañando yo estaba yo de camarón en el carro congelito y que tal si vende todos los días todos los días con la fe dio pidiéndole a dios que lo ayude porque hay que trabajar en esta pandemia trabajando y cómo así se decidió venir a vender en esta esquina porque sí porque hay que rebuscársela en esta vida hay que trabajar hay que trabajar con fe pidiéndole a dios que uno salga adelante y que todo esto termine para mantener a su familia exactamente cuántos y cuántos hijos tienen tres tengo tres tres son suyos a lo de mi esposa y mío le dicen papá así me dicen papá sí le dicen papá el hb de engaño bueno en años te felicito porque ha buscado una manera de trabajar chévere hay que buscársela en esta vida aunque sea ojalá que dios pronto termine esto para poder éste vaya venda ay mamá preguntar habla con tu camarones una libra de acá viene otro cliente siempre tiene que obrar bien para que le vaya bien a uno vea bien de vez hay bien ese cliente ve una licuada dos libres ahí está el camarón está mi panda con el camarón aquí en gaveta vea cómo está el camarón ahí vea con hielo y todo eso y chévere así se busca el sustento diario la gente del pueblo que fue en años pero él así se busca el sustento diario la gente del vio dos libros ya en años nos vemos que te bendiga suerte el agradecimiento de corazón chévere para su familia y para toda la gente chévere vea ahí está mi pana dando el camarón